¡Hola chicas! ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo tutorial de peinados con trenzas En el tutorial de hoy vamos a hacer cuatro trenzas así para atrás, dos más finas aquí a los lados y dos en medio, un poco más gruesas y vamos a unir dos y dos a cada lado Primero de todo cepillamos bien el pelo Bien, vamos a dividir la melena en dos Primero vamos a hacer una raya en medio de frente a nuca separaremos una de las partes y luego haremos una división al lado y empezaremos por uno de los lados Para hacerlo me voy a ayudar de dos espejos así que voy a hacer las divisiones y ahora mismo estoy con vosotras Bien, ya he hecho la primera división como podéis ver lleva aquí un montón de clips ¿Veis? Y llega hasta aquí abajo Se va estrechando Aquí Entonces ahora vamos a empezar con la trenza Un poco la gracia de esta trenza es que empiece muy finito delante Entonces Vamos a trabajar por atrás Así Entonces dividimos en tres Igual, como queremos que la trenza nos quede centrada ¿Veis? Esta es toda la zona en la que vamos a trabajar Pues cada partición que vayamos añadiendo cada vez que cogemos va a ser del medio hacia afuera del medio hacia afuera o de fuera hasta el medio ¿Vale? Como os vaya mejor Cojo la primera partición así bien finita Voy a dividir en tres así 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 Paso el dedo por abajo Cojo la de arriba y cruzo al medio Cambio, paso el dedo por abajo Cojo la de abajo y cruzo al medio ¿Si? Sujeto aquí Sujeto con estos dos y sujeto aquí ¿Vale? Entonces ahora coger desde aquí Podríamos coger con el peine porque así las particiones quedan mucho más exactas y se ve más bonito Lo bonito es que queden unas particiones bien limpias Entonces aquí podemos hacer de abajo al medio ¿Pero eso? ¿O eso? ¿Viene? 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 ¡Viva! ¿Viva! 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 ¡Viva! ¿Viva! ¡Gracias! Y apretando, porque al hacer esto con el peine, pues se va soltando un poquito Y cuando pasamos, pues apretamos ¡Gracias! 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 Vamos a por la segunda, esta de aquí Vale, seguimos igual Podemos hacer con los dedos o con el peine, ¿eh? Como os vaya mejor, con el peine quizás es un poquito más complicado Necesita un poco más de práctica ¡Gracias! 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 hago esta y voy a juntar uno de los mechones con este y los otros dos, aquí, y ahora apretando paso por abajo al medio, ahora vamos a ir con las otras dos, ya tenemos dos, y ahora vamos a ir con las otras dos, que vamos a proceder de igual modo, vamos a hacer la división, bien, seguimos con las otras dos ahora vamos a hacer exactamente de la misma forma y ¡Gracias! Vale, y ahora vamos con la última Música Y ya está, ¿qué os parece? Bueno, han quedado bastante simétricas, ¿no? Estoy bastante contenta en ese aspecto Las divisiones han quedado también bastante bien Eso también me ha gustado Y nada, eso es todo, espero que os haya gustado Si os ha gustado, por favor, dadle me gusta aquí en YouTube Si no os habéis suscrito, en la esquina inferior izquierda tenéis el logo para suscribiros Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho Un besito y hasta el próximo vídeo, chao chao